NADA SE ADHERÍA AL JEFE DE LA MAFIA, JOHN GOTY, QUIEN HABÍA EVADIDO LA JUSTICIA POR AÑOS GRACIAS A INTIMIDAR JURADOS Y TESTIGOS. ESTO LE GANÓ EL APODO DE DON TEFLÓN, EN HONOR A UNO DE LOS MATERIALES MÁS ESCURRIDISOS DEL MUNDO. HABÍA TEFLÓN EN LOS TRAJES ESPACIALES DE LA TRIPULACIÓN APOLO QUE FUE A LA LUNA, EN LAS TUBERÍAS Y VÁLVULAS USADAS EN EL PROYECTO MANHATTAN Y QUIZÁ EN TU COCINA COMO CAPA ANTIADERENTE DE SARTENES Y MOLDES. ENTONCES, ¿QUÉ ES ESTE SÓLIDO ESCURRIDISO Y POR QUÉ NADA SE ADHIERE A ÉL? TEFLÓN ES EL NOMBRE COMERCIAL DEL POLITETRAFLUOROETILENO O PTFE. LO DESCUBRIÓ POR ACCIDENTE EN 1938 UN QUÍMICO ESTADOUNIDENSE DE 27 AÑOS LLAMADO ROY PLUNKET, QUE ESTABA TRATANDO DE CREAR UN FLUIDO REFRIGERANTE NO TÓXICO PARA DUPONT, UNA COMPAÑÍA FABRICANTE DE QUÍMICOS. LA RARA Y BLANQUECINA SUSTANCIA QUE SE FORMÓ ERA QUÍMICAMENTE INERTE, ES DECIR, NO REACCIONA CON OTRAS SUSTANCIAS. TAMBIÉN TENÍA UN COEFICIENTE DE FRICCIÓN MUY BAJO, LO QUE HACÍA QUE OTROS MATERIALES SE RESBALARAN DE SU SUPERFICIE. LAS PROPIEDADES DEL TEFLÓN LO HACEN PERFECTO CUANDO NECESITAS ALGO RESBALADIZO, QUE RESISTA QUÍMICOS O SEA A PRUEBA DE AGUA. SE LO PUEDE ENCONTRAR EN TODOS LADOS, COMO RECUBRIMIENTO DE CAPAS IMPERMEABLES, ENCOJINETES INDUSTRIALES, ARTICULACIONES ARTIFICIALES, TARJETAS DE CIRCUITOS E INCLUSO EN EL TECHO TEMÁTICO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE DENVER. LAS INCREÍBLAS PROPIEDADES DEL PTFE VIENEN DE SU ESTRUCTURA MOLECULAR. Es un polímero, lo que significa que está hecho de largas cadenas de unidades de átomos repetitivas. Una cadena de PTFE tiene un soporte de átomos de carbono, cada uno de ellos atado a dos partículas de flúor, que rodean al carbono como una armadura. Enrollándose alrededor de la cadena y el vínculo entre el carbono y el flúor es increíblemente fuerte. Como una pareja que ignora a todos excepto al otro, el carbono y el flúor interactúan con tanta solidez que las fuerzas intermoleculares normales que ayudan a las sustancias a pegarse entre sí no lo logran. Incluso a las famosas patas pegajosas de los geckos les cuesta adherirse al teflón. Pero espera, si el PTFE no se adhiere a nada, ¿cómo puede adherirse también a algo como una sartén? Un método es lijar la sartén o bañarla en químicos para volverla áspera. Después, se aplica una imprimación que actúa como un pegamento. Su composición exacta es un secreto protegido por cada fabricante. La sartén luego es rociada con PTFE líquido y calentada a casi 420 grados centígrados. Las capas se solidifican hasta formar un recubrimiento suave y liso. Cuando luego hagas huevos en esta sartén recubierta con PTFE, los lazos fortísimos entre el carbono y el flúor ignorarán el agua, la grasa y la proteína de los huevos. Sin esas interacciones, la comida solo se desliza sin pegarse. Tal vez te puedes preguntar si es seguro cocinar en sartenes con PTFE. La respuesta es sí, si eres cuidadoso. El PTFE es estable en temperaturas moderadas, las que usas para cocinar huevos o pescado. Pero después de los 260 grados centígrados, libera vapores que pueden enfermarte. Una sartén vacía puede alcanzar 260 grados rápidamente, pero la mayoría de cocinas están bien ventiladas y disipan esos vapores. Se solía creer que consumir el PTFE que se desprendía de una sartén raspada podía ser malo para la salud, pero el consenso actual es que es inofensivo. Ya que el PTFE no interactúa muy bien con otros químicos, no se cree que sea procesado dentro de tu cuerpo. Si es seguro manufacturar teflón, es una historia aparte. DuPont y su compañía derivada, Chemours, enfrentan ahora demandas valoradas en millones de dólares. Se les acusa de haber contaminado el medio ambiente durante décadas y de exponer a sus empleados y comunidades aledañas a problemas de salud relacionados con un químico tóxico llamado PFOA que se utilizaba en la fabricación del teflón. Y en cuanto a John Gotti, en 1992 este jefe de la mafia al fin fue condenado por cinco asesinatos, entre otros cargos, eso llevó al jefe del FBI de Nueva York a anunciar, el teflón se ha ido. El don está ahora cubierto en velcro y todos los cargos se le pegaron. Para conocer historias fascinantes, aventuras en el espacio exterior, alucinante filosofía, las respuestas a las preguntas más fortuitas que tengas sobre tu cuerpo y más, suscríbete a este canal. Mantente conectado y curioso.